Solo dime qué puedo hacer para que me perdones. Nada. Y ahora vete de mi casa. No quiero que mi papá nos vaya a discutirlo. Vete, vete. Sí, que no me vas a creer. Pero te amo como nunca había amado a nadie. Espera. Lo que pasa es que mi querida ¡Dilenso, Lucía! Yo se lo voy a decir. ¡Entonces habla de una buena vez! Que he estado utilizando el nombre de Adriana. ¿Has estado utilizando el nombre de tu hermana? ¿Para qué? Para hacer reservaciones, compras, cosas como esas. No, dile la verdad completa. No mientas. No me presiones, Lucía. No, es la única manera que encuentro para hacerte hablar. Ya basta, Lucía. Déjanos solos. No, papá. Si yo me voy, mi tía te va a enredar y te va a llenar la cabeza de mentiras. ¡Obedece! Papá, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Necesito que me dejes a solas con tu tía. Estoy entre ella y yo. No te quieras. Ahora sí, me vas a decir la verdad completa. No sabes la falta que me has hecho, ma. ¿Qué hago, ma? ¿Qué hago? No me estás diciendo nada nuevo. Según Lucía, me tienes que decir muchas cosas. No tiene idea de todo esto. No, hijo. Que sabes que yo lo hice para sentirme un poco como Adriana. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo te atreviste? ¿Con qué derecho? El derecho que me da ser tu mujer durante 20 años y no sentirme amada ni un solo día como la quisiste a ella. Con ese derecho. Eso no te justifica a usar su nombre. Puede ser. Puede ser. Pero quería sentirme por lo menos un día y tomar su lugar. ¿Cómo se tiró Lucía? Algún día contestó mi teléfono y preguntaron por Adriana. ¿Quién era? ¡No sé! ¡Alguien de alguna tienda de México! Seguramente dejé su nombre y por eso hablaron. Eso no me hace ninguna gracia. No sabes cómo me indigno. Me indigné tanto que eso sería que... No sé de pegarme. Ándale, hazlo. Pero por lo menos trata de entenderme. No. No te puedo entender. Y no es Nora la que necesita ayuda psiquiátrica. La que necesita ayuda psiquiátrica eres tú. Pero si me llego a enterar que el nombre de tu hermana anda enlodándose por ahí... Lo sabes. Lo sabes. De lo que puedo llegar a ser capaz. Vaya, pensé que ya no ibas a venir, ¿eh? Bueno, hija, ¿era eso tan importante que tienes que hablar conmigo? Ay, bueno. Primero, salúdame como la gente, ¿no? ¿Qué pasa? Ligia, quedamos en que no teníamos ningún compromiso. Y tú me estás presionando. No, no, espérame. Yo no te estoy presionando. No seas paranoico. Si insisto en que nos veamos es porque los dos estamos igual de solos, ¿no? Y bueno, se supone que nos divertíamos juntos. ¿O qué? Encontraste a alguien que aliviera tu soledad. La única que la puede aliviar es Lucía. Ay, perdón por ser tan pesimista, pero no creo que lo haga, ¿eh? Digo, por lo que he escuchado, ella está interesada en otra persona. ¿Para eso querías verme? ¿Para restregarme la cara que a la mujer a la que amo no le interesó en lo más mínimo? A ver, espérame. No, cálmate. Te pedí que vinieras porque si no quieres que se entere tu adorada Lucía de lo que está pasando entre nosotros, más vale que le calles la boca a Leticia Esquerra. Ella es muy amiga de tu exnovia, ¿no? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que acabas de escuchar. Mira, yo no sé si Sergio le dijo o no, pero el caso es que esa muchachita intuye muchas cosas. No te sientes bien, ¿verdad, papá? Siento una presión en el pecho, pero ya va a pasar. No te preocupes, no es nada, nena. Te afectó mucho la discusión con mi tía Rebeca, ¿verdad? Es que no puedo creer que le haya faltado el respeto a tu madre de esa manera. Papá, no lo puedes permitir. Tiene que irse. Sí, quizás eso sea lo que merece, pero no puedo correrla en este momento. ¿Por qué no, papá? ¿Por qué? Es algo muy serio. Te juro, no entiendo cómo puedes vivir tantos años con una mujer que no quieres. Es cierto que nunca la he amado como he amado a tu madre, pero yo tengo cariño. Papá, eso no es suficiente. Ya sé, pero también me siento culpable, muy culpable. A veces creo que tiene razón cuando dice que yo no le di el lugar que se merece. No, es que ella no se merece nada. ¿O tenemos por qué tener consideración con ella? Mi amor, yo sé que estás enojada y yo también estoy muy enojado, pero... no tenemos que dejarnos llevar por el momento o tú sabes algo que yo desconozco. Lo único que sé, papá, es que esa mujer no es la persona que tú crees. Sí, me pasa que hay otro elemento que tú no estás considerando. Tu hermana Nora. ¿Qué tiene que ver Nora en todo esto, papá? Es que si yo rompo con tu tía, ella también va a pensar de alguna manera que estoy rompiendo con ella y, bueno, en este momento creo que eso le afectaría su... su estabilidad emocional. ¿Tú otra vez? ¿Le puedes decir a Marcelo que estoy aquí? Marcelo no está. No te creo. Su coche está abajo. Eso quiere decir que donde haya ido se fue a pie. Ah, bueno, pues entonces lo espero. De una vez te digo que no sé si se vaya a tardar. Ah, pues no importa porque no tengo prisa. ¿Qué? ¿Qué me ves? Bien que lo dijiste el otro día. Eres muy distinta a tu hermana. ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí o qué? Ni modo que te deje sola en casa ajena, ¿no crees? ¿Qué crees? ¿Que voy a robar o qué? Para tu información, esta no es casa ajena. Esta propiedad le pertenece a mi familia. Ya lo sé. De todas maneras, sería una falta de respeto dejarte sola aquí hasta que aparezca Marcelo. Si es que aparece. Pásele por acá, joven. Lucía, te dejo con el joven Marcelo. Gracias, Tere. ¿No te parece el colmo del descaro presentarte en mi casa? Tenemos que hablar. No, ya hablamos en la mañana. Y fui muy clara. Quiero que te vayas de Puebla. Quiero que desaparezcas de mi vida y de la de mi familia. No ha cambiado en nada tu percepción de las cosas después de todo lo que te dije sobre tu tiempo. ¿No te parece injusto que hayas creído ciegamente en su versión cuando le faltó decirte algo tan importante como que había utilizado el nombre de tu mamá? ¡Shh! No quiero que te escuche mi papá. Pues a mí me parece que debes saberlo. No, eso no lo decides tú. Y qué bueno. Porque eres la persona menos confiable que conozco. No, por favor, por favor, no digas eso. No, sí lo digo, Marcelo. Porque no fuiste capaz de decirme quién eras realmente. Tuve que enterarme por otra persona. Si por lo menos hubieras tenido el valor de decirme, de enfrentarlo. Las cosas hubieran sido completamente diferentes. Es que estuve a punto de hacerlo, pero tu papá nos interrumpió con una llamada. Perdón, pero tuviste muchas oportunidades para hacerlo. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Pero siempre por una u otra razón algo pasaba y no te lo pude decir. ¡Ah! Por favor, Lucía. Por favor, Lucía. Solo dime qué puedo hacer para que me perdones. Nada. Y ahora vete de mi casa. No quiero que mi papá nos vea a discutirlo. ¡Vete! ¡Vete! Sí, que no me vas a creer. Pero te amo como nunca había amado a nadie.